Hola, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video, como estarán viendo Bueno, nada, a ver, no sé qué exactamente va a ser este video La idea es, yo hoy, sábado, voy a salir Después de mil, 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 mil años Que no salgo, que no voy a ningún lado, que no hago nata Voy a salir a, no sé, a qué en realidad La idea sería salir a bailar con mi novio O salir por lo menos, no sé, a tomar agua No sé, no sé No sabemos ni siquiera nosotros a dónde vamos a ir Ni qué vamos a hacer, pero la idea es hacer algo Lo que tengo ganas de grabarles Todo el proceso que yo paso antes de estar lista para irme ¿Quieres hacer un poquito más de ruido? ¡Oh, my God! Que sería, no sé, como me maquillo, como me peino Que me voy a poner y todo Hasta estar lista para salir Este es el día de este video De ahí a lo que sea realmente el video, no lo sé Así que nada, chicos, son como las 7 y media, 8, más o menos Nosotros con Gonza nos juntamos como a las 11 siempre Puede que sea un poco temprano para arrancar Pero si me conocen saben por qué arranco temprano Y si no saben por qué es porque o son nuevos en el canal O no me conocen lo suficiente Yo cuando me cambio, me cambio como 50 veces antes de estar completamente lista Porque nunca me gusta nada de lo que me pongo Entonces yo sé que voy a estar 5 horas cambiándome y probándome outfit Que ustedes van a ver si tengo una crisis Ojalá que no, a veces no tengo Pero si tengo la van a presenciar Y por eso sé que tengo que hacerlo con tiempo Porque si no, no llego, literalmente Si Sofía no tiene una crisis es rápido Es agarra un outfit, se lo pone, le encanta, listo Y si no tiene una crisis no le gusta nada Tipo son los dos extremos O lo hace muy rápido o lo hace muy difícil Lo más gracioso es que siempre que tengo una crisis está Josefina ahí diciéndome No, pero eso te queda bien No, pero eso está lindo Y yo, no, porque soy gorda Porque todo me queda mal Porque no tengo ropa Y todo eso Veremos qué pasa hoy Por eso mismo voy a arrancar temprano Aparte yo no me sé maquillar Yo no me maquillo mucho la verdad Pero a veces no sé Me pinta delinearme Me delineo como el culo Y me lo tengo que borrar Me lo tengo que volver a hacer Entonces es como todo un proceso Hoy tengo pensado la verdad No arreglarme demasiado Tengo como la misión De estar linda, arreglada Pero quiero estar cómoda O sea no quiero estar toda demasiado arreglada Quiero estar el equilibrio entre arreglada y cómoda Vamos a ver qué me pongo Vamos a ver qué me maquillo Vamos a ver todo Primero me tengo que ir a bañar Que es lo primero que hago siempre Así que nada Empecemos con este vlog O día o video Arreglate conmigo Arreglate conmigo Para ir al baile A la ganga A la ganga Bueno hola gente ¿Cómo andan? Acá volví Acá estoy Regresé de la muerte Bueno nada Ya me bañé como les dije Que me iba a bañar Eso queda medio mal así ¿no? Que va a tener Dos horas Bueno nada Así empieza la rutina No se me mueve demasiado el pelo Me siento como una propaganda Bueno basta Así empieza mi rutina Mi baño Que es lo primero que hago Básicamente Y siempre empiezo por Eso está como lleno de crema enjuague Y eso va a hacer que me deje el pelo grasoso Así que O sea Proceder a limpiarlo Pero que les dije que tenía el pelo grasoso Bueno Cambié de marca de shampoo Así que vamos a ver si eso funciona O si no funciona Siempre empiezo por el pelo Porque es lo que No es lo que más tiempo me lleva Pero Si yo empiezo por el maquillaje Cuanto más tiempo estoy maquillada Más se me va a correr Y menos me va a durar Entonces Lo último último que hago Es maquillarme Así que dura más Porque Mi maquillaje es una mierda Y no dura nada Se corre todo Así que entonces Empiezo por el pelo Me seco el pelo Me lo plancho Y después veo si me hago algo más o no Lo dejo así Depende de cómo me quede Así que eso es lo que vamos a hacer Ahora ¿Dónde está el secador? Encima mi secador Es re chiquito ¿Saben cuánto tardo en secarme el pelo? Pero igual ahora que tengo el pelo corto Tardo mucho menos Me olvidé de ponerme eso ahora antes Y me pongo también esto No sé por qué Pero es como un body splash Que estaban dos por uno en Pharmacity Lo pongo tipo Nada Vamos a proceder a secar el pelo Creo que ya saben cómo se seca el pelo No hace falta que expliquen Yo me divido el pelo en secciones Porque si no Voy a tardar mucho más Y esta parte de acá A la hora de plancharlo Es muy importante que esté bien seco Empecemos Tip muy importante Pónganse música De fondo Porque esto va a llegar un rato Así se creen que son estrellas de Hollywood Por un rato ¡Saben cuánto tardo en el pelo! ¿Hay algo más paja que secarse el pelo? Yo de verdad les digo, odio secarme el pelo Quiero que alguien invente algo, que te lo pongas en el pelo y se seque en un segundo Porque una de las cosas que más paja me da en esta vida es secarme el pelo, de verdad Me da mal humor incluso Tiene tan poca potencia que ni siquiera puedo hacer así Como en las películas Bueno, la verdad es que se tiene mucho calor Así que voy a dejar de secarme el pelo, o sea no está completamente seco, está un poco mojado Pero voy a esperar a que se me seque al natural Porque de verdad me estoy muriendo de calor Y no puedo abrir la puerta porque hay mucho ruido afuera Así que voy a esperar a que se me seque un poquito Y luego me pasará la plancheta y me peinaré Y vamos a hablar de las buenas nuevas Bueno, creo que ya se secó lo suficiente, o sea sí un poco mojado por acá Pero a medida que me vaya planchando por ahí en ese tiempo se seca Esto va a estar relativamente seco para plancharlo O no Bueno, ahora sí, ponele que está seco, ponele Bueno, vamos a empezar con esto Esto me estresa, me estresa, me estresa, me estresa Pero bueno, no importa, hay que hacerlo porque no me gusta mi pelo así En el baño no hay tanta, tanta, tanta diferencia Tipo, no es que tengo rulos o algo así Pero la plancheta hace que me lo achate y me gusta que me lo achate Yo tengo un fucking broche para ponerme Uno, en todo el baño, en todo el baño, tengo un broche Miren lo que voy a usar O sea, no hay otra cosa No sé qué va a deparar de la noche de hoy La verdad tengo muy mala vibra Porque cuando salimos y no sabemos a dónde ir Y vamos a ver simplemente a dónde vamos Siempre sale mal y nunca vamos a ningún lado O los lugares que vamos son una mierda Antes que quedarme haciendo nada, la verdad es que prefiero eso Y tampoco quiero que llegue el momento de tener que vestirme Porque sé que todo me va a quedar mal No voy a saber qué ponerme Y ahí sí que va a dar una crisis Porque para mí el pelo, bueno, el pelo Si lo tengo un poquito mal, no pasa nada Pero la ropa es muy importante Pero como les dije, hoy quiero estar cómoda Así que tampoco me voy a preocupar tanto por la ropa Porque ya fue Si no terminamos yendo a ningún lugar Tampoco me voy a vestir como una diosa del Olimpo Así que bueno Lo bueno de haberme cortado el pelo Es que antes tardaba un montón en plancharme y secarme Porque tenía un montón de pelo Entonces tenía que estar planchando y planchando Ahora lo vamos súper rápido No, no, se me salió Ay, yo sabía que este... Ahí está La cagué, ya está Es muy complicado Es muy complicado hacer esto y hablarles a la vez Porque o me concentro en plancharme el pelo O me concentro en hablarles con ustedes Es un poco difícil Así que espero que valoren el esfuerzo Ay, tengo mucho valor Y si no me lo plancho No, si me lo tengo que planchar Miren esto Ay, como se me pegó esa canción ¿La escucharon? Es una canción que se llama C90 Que no sé qué onda No es que esté tan buena Pero se me re pegó Y ahora puedo parar de cantar Y no es así Pero no importa Yo la mando como se me canta Dale que termino, eh Así voy a ir A ver que sí me tengo que planchar el pelo Miren lo que es esto Gente, no estoy chivando fuerte Bueno, creo que ya está bien, ¿no? Ahora no estoy Como que le falta un poco Pero bueno De última Le hago una repasadita Planchita Antes de salir Pero ahora Voy a dejarlo acá Porque me estoy Bueno, gente Llegó el momento Tengo que ver qué me pongo Les voy a mostrar Lo que en mi mente Pienso que me voy a poner Que probablemente me lo ponga Y tengo pensado ponerme Este top blanco Y que me lo compré Hace poco Porque yo tenía Poquitos top para salir Y todos negros Todo negro Todo pollera negra Pantalón negro Siempre iba como una bolsa De consorcio negra A todos lados Y dije Me voy a comprar algo Que no sea negro Me compré uno blanco Y este pantalón largo Que me lo compré también Porque tenía uno igual Pero se me rompió Y me quedé sin pantalón negro Tipo de tela así Como bengalina Creo que es como Más arreglado que un jean Lo que no me gusta Ese pantalón Es que no tiene Para pasar cinturón Y yo poner un outfit De noche sin cinturón Es como que Me va a costar demasiado O si no Si tengo calor Me puedo poner En vez de un pantalón Una pollera Que es exactamente igual Que un pantalón De la misma tela Tipo bengalina Pero que este sí tiene Para pasar para cinturón Ven Si me cago de calor Irá con la pollera Otra opción Es el mismo top Pero con esta pollera Que la amo Ya la usé mil veces Pero la amo O si no El pantalón Con un top Rojo Así que me voy a probar Las cosas ya Inmediatamente Y les voy a mostrar Todas las opciones Y después voy a elegir una Y ustedes comenten Cual le gustaba más a ustedes Vamos a ello Bueno chicos Me probé lo que Estaba casi segura Que me iba a poner Y si chicos Crisis, crisis, crisis Completamente El problema es que El pantalón que tengo puesto En este momento Yo me había probado El talle 1 Y me quedaba chico Entonces en vez de probarme Un talle 2 Pensé que directamente Un talle 2 me iba a ir Entonces como ya me quería Ir del lugar Le dije a la mina Me llevo el talle 2 Pero ni me lo pruebo Pensando que a mi me iba a ir Me quedan grandes Les muestro Ah bueno El top me queda bien Me siento un poco en bolas No estoy acostumbrada A estar así Bueno ven Este sería el top Que no se ve nada Este sería el top Y el pantalón Estos serían los zapatos Que me quiero poner Que digo que quiero estar cómoda Por eso no sé Si los voy a poner igual o no Porque no sé si son muy nocturnos O sea son súper lindos Pero no son altos ni nada Entonces no estoy muy segura Pero ese no es el problema El problema es el pantalón Que me queda súper raro Y me queda Enorme Miren No me puede quedar más grande esto Encima no le puedo poner cinturón Porque no tiene para cinturón No sé qué hacer gente Me lo voy a probar con la pollera A ver qué onda Bueno me probé con la pollera Y tengo un problema Que no me gusta O sea no me gusta No sé No me dice nada Aparte no sé No quiero tener No quiero tener frío Ay chicos No sé qué hacer No tengo ningún otro pantalón Para ponerme No sé Ahora voy a analizarlo Y les cuento Qué hice Porque no sé qué hacer La otra opción que tengo Como les mostré Es esta pollera Que me encanta O sea esta pollera la amo Pero yo les dije que quería estar cómoda Y no me quiero poner pollera Ese es el problema O sea a mí me re encanta Como me queda esta pollera O sea me re gusta Pero esto no es comodidad Pero bueno Veré qué hago chicos No quiero entrar en crisis Me voy a calmar Después tengo esta pollera Que la verdad que de lo que me probé Es lo que más me gusta Que también es nueva Pero lo mismo O sea no cumple con los requisitos De comodidad Que pretendía de la salida de hoy Viene con el cinturón incluido Digamos No se lo puede sacar No me da comodidad Estar en pollera Así que O me pongo el pantalón Aunque me quede grande O no sé qué voy a hacer Con mi vida Gente tengo un mal humor Impresionante Ah me puse estas horas Para ver cómo quedaban Con el outfit Todo me queda mal Yo pensé que en este video Iba a tener todo bastante arreglado Porque Todo era nuevo Y dije bueno Ya está Tengo ropa Pero no Este top O sea Se me ven todas las tetas No sé si me lo puedo poner El pantalón me queda grande Lo voy a tener que ir a cambiar Me siento y se me baja todo O sea no lo puedo usar Y no quiero ir a un pollera No sé Me veo horrible Con absolutamente todo lo que me estoy poniendo Hoy va a ser un mal día Ya se los digo No sé qué voy a hacer Me estoy muriendo de calor Me estoy muriendo de calor No me voy a cansar de decirles Que me estoy muriendo de calor Nada me está saliendo bien en este momento Así que voy a dejar de grabar Porque estoy muy estresada Así que nos vemos Cuando esté un poco más calma Y haya solucionado esto Porque Estoy a punto de llorar Ahora es cuando de a poco Empiezo a desordenar el cuarto Y esto va a seguir Porque hasta que no vea Qué mierda ponerme No lo voy a ordenar O sea voy a seguir sacando cosas Y así es como después En dos semanas Digo Ay por qué tengo el cuarto tan desordenado Bueno Por esto Ay chicos Estoy muy estresada Bueno gente Es nada Sigo muy de mal humor Pero Bueno Ya está No hay nada que puedo hacer Recién acabo de terminar de cenar Ya se me está haciendo O sea yo nunca salgo Y cuando salgo Me tiene que salir este grano Estas son las cosas que me pasan a mí Voy a maquillarme Porque Ya se me va a hacer tarde Y a último momento Arreglaré que me pongo Ya me voy a maquillar acá Con la pantallita de la cámara O sea ni siquiera lo voy a hacer Con un espejo Porque no tengo espejo acá Esta base No es de mi color de piel Como habrán notado Pero no tengo ninguna otra Yo me maquillo muy mal Lo voy a aclarar ahora No me comenten Ay la base no se esparce así Ay eso no se hace así Porque ya lo sé Ok Ya lo sé Bueno No dije Me estoy poniendo la base Directamente Porque no tengo el corrector De hecho yo Generalmente cuando me maquillo No me pongo base Me pongo directamente Solo el corrector Pero no lo encuentro Creo que esto está muy mal O sea estoy amarilla Pero pienso que si de arriba Me pongo polvo compacto Y me pongo un blush No se va a notar tanto Que estoy tan amarilla La base que uso es esta No sé por qué uso esta Porque en realidad Yo no sé de maquillaje Y no sé si es buena o no Pero uso esta Ahora lo que voy a hacer Voy a poner el rubor Que uso este Que lo tengo hace mil años Creo que es Maybelline No sé cómo se pone esto Yo me hago como Así Y después Agarro esto Uso este Porque es una Retro chinga De mi hermana Del chino Porque no encuentro el mío Tampoco Es solo para Como por ahí esto Al ser más clarito Porque este es más clarito Va a hacer que no se note Tan amarilla la cara ¿Entienden? Ahora me voy a poner esto Que es iluminador Pero con un poquito De rubor también Porque es como rosita Es como un rubor Pero con brillitos No sé Voy a agarrarle A mi hermana Voy a agarrar este Que tiene un iluminador ahí Lo voy a pasar así Por el iluminador Y me lo voy a poner Además de eso Lo que siempre hago Es ponerme Una basecita mínima De sombra acá Me pongo un color Que en este caso Creo que me voy a poner Este Como acá en el párpado Y arriba me delineo Arriba y abajo Lo que en realidad Me importa es el delineado Que seguro me lo voy a hacer Re mal No quedó mal Quedó como natural Y me dejo esos brillitos Y me pongo Delineador arriba A ver No sé Qué va a pasar No chicos Está todo desparejo Miren Ay no sirvo Para esto Necesito a mi hermana Ya está Quedó Voy a intentar Hacer el otro ojo Poco parecido Y ya Bueno ahí pienso Que quedaron parecidos Los dos No sé Es lo máximo Que puedo hacer Ahora me voy a Delinear la parte de abajo Del ojo Con el carayón Bueno le robé el rímel A mi hermana Porque el que yo tengo Es una caca Y este está un poco mejor A ver Ahora este Bueno ahí Ahí más o menos Me pongo Rímel Y ahora El labial Me voy a poner Este de L'Oreal Bueno Sé que me lo pinto mal Ustedes consideren Que de labio Tengo dos centímetros Si tuviese unos labios así Sería mucho más fácil Pintarlos Pero no los tengo Bueno Ahora lo que me gustaría Es usar esto En el pelo Me imagino tipo Agarrarme un pelito De acá Y meterle De nascar Esto así No, no me quedó bien No Bueno no sé Después me lo voy a poner bien Me voy a ver Que me pongo chicos Así que Voy a poner onda Y voy a intentar Arreglármelas Pondré lo que ya les mostré Alguno No sé Los veo cuando ya esté cambiada Y todo Bueno gente Intentando solucionar El tema de la ropa Al final me puse otro top Me puse un top blanco Es este Que tiene acá como hebillas En los preteles Y es cortito Y el pantalón Yo les dije que me había comprado Ese pantalón Porque el otro se me había roto ¿Qué es lo que se me había roto? Que tipo en el culo Tengo todos los hilitos de elástico Pero como el que me compré Me queda grande Y lo tengo que cambiar Me voy a poner ese roto Y fue Por ahora me quedo así Me pongo el top este De las hebillas Con el pantalón Con los elásticos sueltos Que desde ahí no lo van a ver Pero si se acercan Sí se ve Tengo que poner perfume Cosa muy importante En este caso Me voy a poner El único perfume bueno Que tengo Que es este Que me lo regaló mi novio Nos vemos En lo próximo Que haga Bye Bueno gente En este momento Son la una menos cuarto De la mañana Gonza ya está en casa Vino si ya un rato Les voy a mostrar El outfit de Gonza Y ahora les muestro Cómo quedó el mío Para que vean bien El look completo Trecios Acá vemos el outfit De mi novio Que no se los mostré Estás muy dormido Papi Estás muy dormido Mi vida Ahí viene Quién le regaló Esa camisa ¿No? Muy obvio Quién se la regaló Unos jeans rotos Unas zapas Y bueno Nada Nos vamos A la disco Al baile Nos vemos en el próximo video Síganme en mi Instagram Por favor Espero que les haya gustado ¿Cómo saldrá? Bye Bye